Somos Oaxaca Se acabó la malaca No puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Que no puedo jamás Y dirá que la hombre me da Quiero malanca mamá Porque quiero malanca No puedo comer Y dirá que la hombre me da Dame malanca mamá Oye, que no quiero malanca Se acabó la malaca Que no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Si la hombre me da Dame malanca No puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!